Romy McCluskey es una diseñadora estadounidense y acaba de compartir hace poco algunas imágenes muy inusuales e impactantes acerca de una cirugía que hizo para reparar las alas rotas de una mariposa monarca. Como resultado pudo volar por primera vez y salir libre a polinizar los jardines. Te preguntarás entonces cómo lo hizo y por qué lo hizo, pues quédate conmigo hasta el final de este video, ya verás por qué. Romy tiene una particular razón para ocuparse de esta apreciada especie cuando necesitan ayuda. Su madre, antes de morir de cáncer, hace ya algunos años, le dijo algo único y a la vez sorprendente, algo que jamás olvidaría. Sus palabras fueron las siguientes. Romy, no te preocupes por mí, cada vez que veas una mariposa es porque me estoy comunicando contigo para decirte que estoy bien y que te amo. Es así que desde la muerte de la madre de la joven, cada vez que ella se encuentra con orugas en su patio, las lleva dentro de su casa para que crezcan totalmente sanas. De esta forma podrán seguir con su metamorfosis a salvo de los depredadores y luego ella los deja ir. Tras haber criado de esta manera decenas de mariposas, uno lamentablemente salió de su capullo con una ala rota. Ella lamentablemente nunca podría volar, y es que las alas superior e inferior de esta mariposa en un lado habían salido desgarradas, aunque por lo demás estaba sana, explicó la mujer. No lo podía dejar ahí, pensé en mantenerla dentro de mi casa y alimentarlas a su vejez, ya que al dejarla afuera no hubiera sobrevivido, manifestó Romy. Sin embargo, ella recibió una pequeña guía para reparar las alas de una mariposa, de una forma muy sencilla, pero que requería mucha paciencia. Para realizar esta tarea utilizó una toalla, un pequeño alambre, pegamento, palillos de dientes, bastoncillos de algodón, tijeras, pinzas y polvos de talco. Luego de tomar una ala de otra mariposa que ya había fallecido, sujetó suavemente a su paciente con el alambre en forma de lazo. Luego le cortó la parte dañada y a continuación, con mucha paciencia y precisión, Romy realizó el trasplante pegando la nueva ala con el pegamento. Una vez puesta, agregó un poco de talco para que no quede cualquier pegajosidad indeseada. Con eso la mariposa se veía como nueva. Romy se aseguró entonces de que el pegamento quedara sólido, así que esperó un día. Mientras tanto la mariposa fue alimentada con una buena dosis de néctar. El momento tan esperado llegó por fin. Después del prolongado reposo posoperatorio, la mariposa voló por primera vez. Estaba nerviosa por ella, pero la alenté como a un hijo al aprender a andar en bicicleta. Me sorprendió y me alivió verla hacer su primera vuelta por el jardín. Cuando aterrizó pensé que tendría que llevarla de vuelta a casa, dijo Romy. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, se fue y siguió adelante. Me sentí realmente feliz. La verdad no tengo otras palabras para describir lo que sentí. Estaba muy orgullosa de ella. Aunque trabajé en diseño de bordado y modas, las mariposas siempre formaron parte de mi vida, dijo Romy. Ella siente que hacen algo maravilloso al polinizar su jardín. A cambio de ello les presta su apoyo. Con cada lanzamiento les digo que las amo y les deseo suerte en su viaje, comentó Romy a los medios locales. Verla crecer y transformarse frente a tus ojos es bastante increíble. Si deseas ver más fotografías de todas las mariposas que Romy ha ayudado, te dejaré el link en la descripción. Sin duda Romy se ha portado como una verdadera héroe. Chicos, todos los animales merecen nuestro respeto y admiración. Así sea muy pequeño o pequeña. Así que si alguna vez encuentras una mariposa con el ala rota, ya sabes qué hacer. Espero que este video te ha gustado. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás. Y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!